Vivo entre nubes desde que te conocí Y al mirarme en tus ojos, más me enamoré de ti Todo es maravilloso cuando estoy cerca de ti Estrechándote mis brazos y sentirte mi así Mía, mía la damasa Entre nubes, entre nubes, entre nubes vivo yo En el aire voy flotando desde que tengo tu amor Entre nubes, entre nubes, entre nubes vivo yo Me parece todo un sueño cuando pienso en ti Mi amor La luna y las estrellas y hasta el sol brillan más Las noches y los días son propicios para soñar Entre nubes, entre nubes, entre nubes vivo yo En el aire voy flotando desde que tengo tu amor Entre nubes, entre nubes, entre nubes vivo yo Me parece todo un sueño cuando pienso en ti, mi amor Entre nubes, entre nubes vivo yo En el aire voy flotando desde que tengo tu amor En el aire voy flotando desde que tengo tu amor En el aire voy flotando desde que tengo tu amor